¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ten en esticones! Ya se acosta Pascua, Pascua de las mones ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ten en esticones! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ten en esticones! ¡Ya se acosta Pascua, Pascua de las mones! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ay, qué pantorrillas! ¡Ten en esticones! ¡O�s al cantó en xiulat Y no sabeu quién! Si será el mon novio que vindrá per mí ¡Que vindrá per mí! ¡Que vindrá per mí! ¡Al cantó en xiulat Y no sabeu quién! Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ay, que panturrilles, ay, que panturrilles, ven en el cicones Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ay, que panturrilles, ay, que panturrilles, ven en el cicones Al canto han xiulat i no saben qui Si será el meu novio, que vindrá per mi Que vindrá per mi, que vindrá per mi Al canto han xiulat i no saben qui Música Música Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ay, que panturrilles, ay, que panturrilles, ven en el cicones Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ay, que panturrilles, ay, que panturrilles, ven en el cicones Música Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ay, que panturrilles, ay, que panturrilles, ven en el cicones Ya salgo hasta Pascua, Pascua de las Mones Ay, que panturrilles, ay, que panturrilles, ven en el cicones Al canto han xiulat i no saben qui Música 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 Música